...convertido en un completo ladrón de invictos. Primero se lo quitó a Club Deportivo Fácil, ahora a los salvos de la Alianza que vencen con marcador de 1 por 0. Ahora los toros usilutecos tienen una firme esperanza de conseguir un boleto a las semifinales en este torneo clausura 2013. A nosotros nos faltó un poquito de actitud a la hora de atacar, nos faltó velocidad. Por el momento, he pedido un poquito más de vivir el partido. Parece que eso lo había pagado por el momento en el equipo. Y después ser responsables, el gol de ellos es una irresponsabilidad. Duele, duele de la manera, duele. No era lo esperado, tenía la posibilidad de asegurar la clasificación, no lo logramos por responsabilidad nuestra. Hemos trabajado en bloque, una defensiva bastante buena y un ataque bastante bueno porque nos defendemos bien y atacamos bien también. Yo creo que hubieron momentos del partido que manejamos muy bien la pelota, hicimos buenas jugadas. Yo creo que este trabajo que estamos haciendo es bastante bueno y esperamos, esperamos seguir así. Por ahí estábamos un poco alejados con las derrotas que tuvimos de la zona de clasificación, pero yo creo que con esos tres ganes nos metemos de lleno en la pelea y yo creo que esos tres puntos nos acercan a los cuatro de semifinales. Sí, borramos ese maleficio de no poder ganar tres partidos seguidos. Gracias a Dios se nos dio ante un gran rival que venía en primer lugar y en una cancha difícil. Y ganando tres victorias de manera consecutiva, los toros de Luis Ángel Firpo tienen la firme esperanza de conseguir ese boleto a semifinales. La próxima fecha tendrán un partido difícil y saben de la importancia de conseguir esos tres puntos y llegar a la gran fiesta de esta Copa Pepsi 2013. Con imágenes de Emir Girón desde el Monumental Estadio Cuscatlán informó para Fanáticos Plus. Ernesto Espinosa.